Y Julio César Cáceres, 72 kilos 100, le ganó por knockout en el primer asalto a Marco Sebastián Di Croce, 73 kilos 200 para el Bahiense. Me queda un hilo de garganta pero vamos a aguantar, categoría Gallo. Enmarcado a 10, Santillán, el de vivos dorados en el pantalón, el que tiene botas negras, ojo que lo hizo cimbrar, si Lopi, si Lopi lo hizo cimbrar. Le doyó a Santillán, que había arrancado mejor en el cuarto round, tira y tira, reclama golpe en la cabeza, cabezazo de Zolopi, de Guillermo Lacherito de Azul. Arguello se paró, cuarto round por ahora, no se siente la merma en la energía de uno y otro. Están enteros, más Zolopi. Que cuando tira ha sido bastante certero. Y cuando conecta es espectacular, quiebra el plano defensivo de Santillán. El salteño es tenue, necesita calentar motores para pasar al ataque. Zolopi es más concreto. Es más vertiginoso. En la corta tiene su juego, me parece. Se espera el huelló. El título argentino está en manos de Zolopi. Si es que gana, Santillán también lo quiere. Atención que llegó con un ascendente Santillán. ¡Atención! 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 Señor, la segunda vez, la última. Matéz no queda. Fue claro el huelló. Cierra incidente, le bajo un punto. Último minuto de esta cuarta vuelta. Están llegando los dos. Más Zolopi. Esténue, pero hay sangre en el rostro de Santillán. Atención que Santillán progresó. Demostró tener un crecimiento en esta vuelta. Me parece que va sacando fuerzas de flaqueza. En los rincones se grita. El Elrin se pega. Cuarta vuelta que se acaba. Empieza a urdir la tarjeta nuestro comentarista. Zolopi se activó. Se encendió. Quiere cerrar la vuelta para su lado. La gente se levantó. Tira abajo. Pega el cuerpo. Santillán no va a ver. No se queda tampoco. Se acabó la vuelta. El cuarto es historia. Sergio, y es que no puede sostener la diferencia Diego Santillán. Físicamente progresa Zolopi. Aprovecha sus momentos. Y en base a ese envión constante que coloca sobre la pelea, marca una nueva diferencia. 10 para Zolopi, 9 y medio para Santillán. Escuchamos al Cuti Barrera. Lo que tenés que hacer es encimarlo, trabajando con izquierda, izquierda. No, 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 volví a loco. No te agaché y volví a loco a la izquierda. A la izquierda. No te tirás de lejos. Uno, dos. Y a la derecha, al pecho, más la cabeza. Se la come suelo, hijo. Se la come suelo la mano. ¿Eh? Está bien, bien. Lo incentiva, lo motiva Barrera a Guillermo Zolopi para que siga tirando, para que sea concreto el momento de apuntar. Terminó justificando la victoria en esta cuarta vuelta Zolopi en el minuto final del asalto. A boxear, quinta vuelta. Estamos en boxeo de primera. En general, pico la pampa. La gata y Zolopi han llenado el estadio. Santillán con vivos dorados. Cuidado la cabeza. Ya escuchamos al Cuti en el rincón. Vamos a ver si responde Zolopi. Con las indicaciones del Cuti. Parece que sí, buena combinación. Buen rostro. Atención que Santillán no está entero. Black, se atuvo. Lo hizo tambalear Zolopi. Cuidado con la cabeza, eh. Ojo que... El acherito del sur otra vez. Apareció en suplendor. En la quinta vuelta. Pega y pega Zolopi. Y Santillán se prende. Pega Zolopi. Santillán se prende. Empieza a pelear como contragolpeador Santillán. Zolopi sigue tomando el rol protagónico. Sí señor. Quiere las luces de la noche. Cuidado con la cabeza. Quiere decir presente. Ya lo dijo la gata Costa que se quedó con el título del mundo. En su segunda defensa. Al cuerpo castiga Zolopi. Ha mostrado algunos golpes interesantes Santillán. Pero no tiene resto. Carece de ritmo. Carece de esa presión boxística que se necesita. Por ejemplo Sebastián Rodríguez. ¡Amención que cayó Zolopi! Santillán pegó y cayó Zolopi. Lo agarró mal parado. Se levanta como puede. No está bien, no está bien, no está bien. Se acabó me parece. Se acabó. No está bien. Más adelante. A ver si le da otra chance. No caos, no caos, no caos. Nuevo campeón, nuevo campeón. Se acabó, nuevo campeón, nuevo campeón, nuevo campeón. Santillán sacó un golpe de la galera. Santillán sacó un golpe de la galera. De la galera, Zolopi la venía ganando. Pero apareció el hombre que Aarón Zoria manda desde el rincón. El pupilo de Zoria, el de Tartagán salta. Se queda con un knockout histórico. Ha ganado el salteño Santillán. ¡Qué gol! Apareció de la galera un boxeador que quizá le faltaba continuidad. Pero que siempre había demostrado estar en pelea. Concreto, certero, Diego Ricardo Santillán. Triunfo por knockout con la quinta vuelta. El nuevo campeón en la categoría Gallo. Viene de Salta, de Tartagán, sorpresivamente. Cuando estaba perdiendo claramente la pelea, apareció con una combinación certera. El festejo de Aarón Zoria. El festejo de todo el público de Salta. Que estará, obviamente, disfrutando de esta gran victoria en silencio. Este boxeador fantasma que llegó a General Pico, a la provincia de La Pampa. Se encuentra con el resultado más importante de su carrera. Tan solo siete peleas. Era lo que habíamos registrado. Y aquí está el nuevo campeón de la división Gallo. Recordamos, Diego Silva se retiró del boxeo. Y dejó, obviamente, el título nacional de los 53 kilos 500. Y Diego Santillán, con una definición certera. Aquí la vemos. Perfecto el ascendente de mano derecha. Para romper el plano defensivo de Guillermo Solopi. Para escuchar toda la cuenta del árbitro Arguello. Que estuvo bien. Llevó la cuenta hasta 10. Le dio hasta el último resquicio a Solopi. Para que demuestre que estaba bien. Pero no había reacción correcta. El árbitro de Pergamino. Y estamos viviendo un hecho importante. Para la rica historia del boxeo salteño. Nombrábamos a Miguel Arroyo. A Pastor Maurín. A Ricardo Núñez. A Víctor Hugo Paz. Una provincia que quizá viene hace mucho tiempo pidiendo a un campeón del mundo. Y hoy, en silencio, Diego Ricardo Santillán. Se consagró campeón argentino de la categoría Gallo. El Ricky. A partir de hoy, el fantasma Santillán. Se quedó con un knockout. Muy agradecido con ellos. Muy contento. Me hicieron el avance. Muchas gracias. De los mejores del mes. Una definición excelsa. Perfecta. De Diego Santillán. Lo está agendando nuestro productor Javier Perry. La alegría de Aarón Soria. Y Santillán se lleva el cinto nacional para Tartagal. Información de último momento. Llega desde Estados Unidos. Y dice que el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto le ganó por knockout técnico en la novena vuelta. A Yuri Foreman. Nuevo campeón del mundo. Miguel Ángel Cotto le ganó a Yuri Foreman por knockout técnico en el noveno salto. Suárez tiene el fallo de la pelea. El cinturón vacante tiene dueño ahora. Ganador de la pelea por knockout en el quinto round. Y nuevo campeón argentino de la categoría Gallo. Diego Santillán. Ha ganado el salteño, el de Tartagal. El pupilo de Aarón Soria. El cinturón de campeón. Qué ascendente. El supervisor del combate. Y la verdad, muchos le reclamaban desde el pinza. Al árbitro Arguello no haberle dado una segunda oportunidad para nosotros estuvo perfecto. Estuvo perfecto. El árbitro contó hasta 8, le dio un espacio, contó hasta 9, 10. Y ahí se terminó porque Solopi no estaba bien, no estaba firmado. No había capacidad para el boxeador de la provincia de San Luis para seguir en combate. Nos informa Aldo Chaget desde la frente.